Raza Puck Esta raza de pequeño tamaño llama la atención, en primer lugar por su aspecto, en el que destacan su cara oscura y su nariz achatada. Los Puck son perros franquicéfalos, una conformación anatómica que se asocia a algunos problemas de salud. Características de los perros Puck Estos perros son de tamaño pequeño, con un peso que oscila entre los 6 y 8 kilos y una altura entre 25 y 28 centímetros. Su esperanza de vida se sitúa en unos 13 y en otros 15 años. Su manto es corto y liso y se presenta en colores negro, plata, albaricoque y leonado. El cuerpo también es corto y se caracteriza por un lomo ancho y unas patas rectas. Los perros de esta raza suelen ser amigables y cariñosos, también con niños, aunque es cierto que algunos ejemplares pueden alterarse en su presencia si estos son demasiado movidos. Los Puck se adaptan sin problema a la vida urbana. Al no necesitar grandes cantidades de ejercicio, pueden alojarse en apartamentos, incluso de pequeñas dimensiones.